Con un total de 99 médicos especialistas nuevos, cuenta la región, gracias al programa de formación financiado por el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional, que en colaboración con la Universidad Católica del Maule, logró aumentar la dotación de médicos en los hospitales maulinos. Hemos logrado formar 99 médicos especialistas en una alianza estratégica entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud. Tuvo un costo de aproximadamente 11.000 millones de pesos, de los cuales poco más de la mitad financió el Ministerio de Salud y el resto lo financió el Gobierno Regional. Culminamos esta formación de 99 especialistas, el último ya acaba de egresar y todos ellos están prestando servicios en nuestros establecimientos. Becas Maule cumplió a cabalidad su primera etapa, por ello es que se visitó a un médico formado en programa y que se encuentra trabajando en el Hospital de Linares. A la fecha nos han llegado 11 especialistas por Becas Maule, desde el año 2016 a la fecha, en distintas especialidades, traumatología, dermatología, psiquiatría, cirugía, pediatría, entre otras, y eso nos ha permitido poder aumentar nuestra capacidad resolutiva y anestesia, por supuesto, con la doctora Baeza, que también se incorpora en nuestro equipo. Por lo tanto, eso, insisto, nos ha permitido poder dar resolutividad en listas de espera, en cobertura de atención y sobre todo en satisfacción usuaria y también en la gestión propia del hospital, que nos ha permitido complejizar la actividad clínica, quirúrgica y también de atención ambulatoria. La doctora Maritza Baeza llegó a trabajar al Hospital de Linares en mayo de 2021, fecha de inicio de su periodo asistencial obligatorio. Con ganas de aportar al Hospital de Linares y de volver en el fondo lo que se me entregó, la formación del pregrado y de la especialidad principalmente, que la formación se hace tanto en Talca, Santiago como Bélgica y poder aportar en ser un granito de arena más en pabellón y en el fondo de la atención hospitalaria en general. Los 99 profesionales se formaron en diferentes especialidades, como anestesiología, dermatología, cirugía, ginecología y obstetricia, medicina interna, oncología médica, oncología quirúrgica, pediatría, psiquiatría, radiología, entre otras. Con este programa se logró mejorar el acceso a la salud de los maulinos.